El ministro del Trabajo y el director general del SENA visitaron la ciudad de Cúcuta y el municipio de Villa del Rosario en el departamento de Norte de Santander para verificar las acciones del gobierno nacional con los repatriados de Venezuela. Hoy hay 26 albergues ya disueltos, queda uno solo y esa gente que estaba en los 26 albergues está aquí trabajando en las obras, trabajando en confección, trabajando en calzado. La formamos en el SENA, hoy tienen un trabajo decente, digno, formal, en contratos muchos de ellos a término indefinido, más de mil personas adicionalmente se están formando en el SENA, 470 de ellas reciben un subsidio como auxilio de sostenimiento del DPS, se les está pagando su arriendo, muchos ya volvieron a sus regiones y allá también se les paga el arriendo y tenemos un muy buen reporte de lo que fue la atención a la frontera coordinada por la Unidad del Riesgo y por la Presidencia de la República. Los funcionarios públicos también resaltaron la labor realizada por empresas privadas, como MUSI en el área del calzado y en el sector de la construcción como MONAPE y RIM, contratando colombianos repatriados del hermano país. Lo que muestra es que la responsabilidad social empresarial es precisa, es decir, cuál es el compromiso que hay con los problemas que hay en la calle, afuera, y esto es un ejemplo, esta empresa de calzado es un ejemplo. Sentimos como una conexión muy fuerte con ellos y una necesidad de colaborar con el tema que fue tan delicado. Agradecido más que todo con ellos por esta oportunidad y por haberme ayudado a salir adelante porque yo sé que esto de conseguir empleo en esta ciudad no es fácil y gracias a ellos estoy donde estoy. La constructora RM, pues bien, gracias a Dios, desde el principio que llegamos acá con los otros compañeros, nos tomó los datos y nos apoyó en todo lo que necesitábamos y estamos contentos porque los honorarios han sido cancelados a la fecha y como nos manda la ley. Además, durante la visita, el director general de la entidad más querida por todos los colombianos anunció la construcción y ampliación del Centro de Formación de la Industria, Empresa y Servicios de Júcuta por un valor que supera los 17 mil millones de pesos. Gracias.